¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú haces algo y tratas mal Parla del que veus y ayuda Y eso es la amistad Es mejor tratarnos bien No burlarnos, no reñir Demanar ayuda y ser feliz Todos tenemos algún defecto Porque todos no son perfectos Corre a fer els teus somnis Menja música y colores Vaya en pes y goyes Dorme en nubos, plens d'amor Si ula si em necessites Y aprena a confiar Parla del que veus y ayuda Y eso es la amistad Es mejor tratarnos bien No burlarnos, no reñir Demanar ayuda y ser feliz Tenim algún defecto Porque todos no son perfectos Oh, oh, oh Es mejor tratarnos bien No burlarnos, no reñir Demanar ayuda y ser feliz Tenim algún defecto Porque todos no son perfectos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Estable y ser feliz Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!